Ni siquiera sé por dónde empezar Solo no pienses en nada ni en nadie Ignora todas las distracciones exteriores Los que son verdaderos líderes Es porque han cultivado una concentración y un enfoque diferente a la media de la gente Si debe de ser, debo hacerlo yo Si debe de ser, debe hacerlo usted